Me aburrí de trabajar para otros y siempre está peleándola atrás y no teníamos manera de salir adelante y no tengo plata y estoy pelado y debiendo y el único ruido mío y que me encontraba capacitado para poderlo poner era esto, el aserradero. Yo me puse metitas cortas viste, alcanzable para mí, pero empezamos con la mujer y ella ha sido un pilar fuerte, tenía un buen mástico y la máquina lo que queríamos y bueno después de tener la máquina nuestra fue lo mejor que hicimos. Viste cuando casi entró un pozo hondo que no puede salir, digo ahora ya estamos con el medio cuerpo afuera y no estoy viendo nada.